Hola, soy Daniela y trabajo en la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Nuestra facultad tiene la ventaja de ser una institución chica, por lo que el contacto con las autoridades, con el personal directivo, docente, no docente, es mucho más accesible. Entre las carreras que ofrecemos, tenemos la carrera de contador público, abogacía, la licenciatura en administración con orientación en emprendedurismo y las dos carreras de pregrado como son la carrera de procuración y la Tecnicatura Universitaria Administrativa Contable Impositiva. Te invitamos a estudiar una carrera universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.